Gonzalo, ¿qué tal Gonzalo? Para rir la idea, siempre tenemos que perseguirte. ¿Qué concepto de la pelea de Anuel Cheo? Objetivamente, ¿cómo...? No, creo que tuvo a la vista de todo lo que viví, fue lo que se vio por la tele, creo que Moli demostró su impotencia, su desganés, no estaba entrenado como otra vez, y bueno, ese fue el resultado de la pelea, de pegarle esa piña además en el piso. Y Dondo creo que también es un tipo que hay que tener cuidado en los primeros ron, pero es un tipo que con inteligencia y la buen droga es ganable, así que en pelea larga yo creo que por ahí iba más a favor de Moli, y bueno, pasó lo que lo hace todo mismo. ¿Vos pensás que si él no pone esa mano, se levantaba a Bidondo o quedaba ahí la pelea? No, no, se levantaba pero ganaba Moli, sí, ganaba Moli, sí. Yo creo que en esos ron pedió una oportunidad a él de terminar la pelea, creo que no se rompaba y va a ir ganando la pica. Vos como un boxeador que tenés más de 50 peleas, como pesado, ¿cómo me explicás que un boxeador que tiene una cuenta, se cae dos veces, puede dar vuelta a la pelea como hasta ese momento? Bueno, vos viste que tú siempre lo hablas y lo dices, en la categoría de peso pesado, no hay resultado inística, lo decía el 22 de octubre, es solamente la tuta apuesta porque una mano es muy cambiante, te puede definir. Bueno, yo creo que Matías Bidondo tiró toda su archería en los primeros rounds, Moli también ha ido al piso, pero se ha parado y en pelea larga le iba a ganar este Moli porque bueno, iba a ir desgatando la masa a Bidondo que había tirado todo en los primeros rounds. Vos pensás que a la Moli lo traicionó, lo que muchas veces ha hecho cometer infracciones y la de ayer fue descalificación. Claro, por eso te digo, y aparte bueno, al ver que era mal también de Bidondo, sin pillarlo para quedarse ahí, pero las pillas existían y iba al piso, eso creo que lo fue jugando también, eso fue contra la cabeza de Moli, por eso de cometer infracciones. Bueno, vos lo habías visto en la tele, yo estaba a un metro y realmente Bidondo se cae de tal manera que para pegarle no es que se te fue la mano, lo pensaste antes de pegarlo. No, no, totalmente. Porque se había quedado un instante para esperar la cuenta y en ese momento... Yo creo que Bidondo se podía levantar si creo que se levantaba, en la pelea larga perdía con Moli, pero Moli también pensó como diciendo, como también le hizo la pelea que estuvo suspendido con Dáscola, esa pelea que... no, con Dáscola más 0, que en el piso también se cayó y se arredaron y hubo patada y creo que estuvo suspendido, no sé si un año, estuvo suspendido por la operación, ya es de ese carácter él, imaginate creo que ayer la inactividad lo traicionó por ahí. ¿Vos creés que, bueno, creemos todos, que puede haber una suspensión sobre la mole, lo que acercaría más si vos tuvieras una oportunidad de pelear, estarías más cerca de Bidondo que de la mole? Sí, hoy por hoy, con la reparación de Marcelo, con la edad que tiene, por ahí también Moli se come la suspensión si es que hay y vuelve a padecer amor y por ahí me plantea amabilidad por ahí, va a ser más tranquila la pelea con él, que todo el mundo la espera, que con mi otro. Pero yo estoy para pelear con cualquiera, con cualquiera que propone que quiera hacer la pelea y quiera sentarse a conversar con nosotros, no tenemos ningún problema. ¿Cuántas son las expectativas? ¿Qué pasó? Yo entre ellos, yo entre ellos y cuando salga la oportunidad la estudiarás. Si la arma la gente de acá, quien lo patrocina a nosotros y no hace el aguante condicional como caminero, buscamos que sea siempre a favor nuestro, la verdad, pero si tenemos que ir a pelear con cualquiera y va a haber también a favor nuestro una moneda, también vamos a estar ahí arriba. Gracias Gonzalo, como siempre. Gracias por darnos siempre esta oportunidad.